Poema El destino, escrito el 21 de diciembre del año 2023. La mayoría de las cosas las entendemos tarde y mal, será esa nuestra naturaleza de no disfrutar los años de juventud, de lo que nos queda, de nuestra buena salud, de los días de sol y los de lluvia, de trágica comedia y aventura, de las noches a solas, de frío en los pies, entonces preguntas y te fundes con la pared, te haces admirador de los bosques y el folclor, de las noches en sinfonía, con Chupi Mozart, qué sé yo, haces un último intento, recuerdas, agradeces a una de esas hermosas mujeres que aquella noche los parió, de día das las gracias a lo que te deja ver el sol, imitas su indiferencia, su paso de caracol, escuchas el sonido que hace tu reloj, que va al unísono, al igual que tu corazón, entiendes que no, que no hay que tener prisa, tampoco hay que salirse de la vida, queda sonreír a la dificultad, sonreír al teatro de la rutina, de todo lo que abre ante ti, la poesía de tu fatal destino.